La conmemoración de la República de Entre Ríos, liderada por Francisco Ramírez y que reunía a los territorios de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, invita a reflexionar sobre dos problemáticas íntimamente relacionadas. Por un lado, en torno a los estados provinciales, puesto que a partir de 1820, tras la batalla de Cepeda, las provincias iniciaron un proceso de formación de soberanías autónomas con instituciones propias. Por otro lado, sobre los caudillos, dado que éstos dieron forma a esa nueva entidad política, es decir, las provincias. En dicho contexto, se considera que el bando que dictó el Supremo Entre Ríos en septiembre de 1820 fue la medida más importante de su gobierno. En primer lugar, mediante este reglamento, Ramírez intentó ordenar la economía. Para ello, estimuló el procreo de animales, prohibió su extracción fuera de la provincia e impuso multas. Segundo, promovió la agricultura. Con ese objetivo, proveyó de instrumentos agrícolas a los vecinos, obligó a que sembraran lo suficiente y alternó a los soldados para que pudieran dedicarse a sus tareas de labranzas. Un tercer rubro que reguló este bando fue el comercio, a través de la fiscalización del papel sellado, la fijación de impuestos y la creación de una serie de cargos públicos que tuvieron como fin aumentar la recaudación. En cuanto a la educación, estableció su obligatoriedad y contribuyó al sostenimiento de escuelas públicas. Por último, dispuso la realización de un censo, que tuvo lugar entre noviembre de 1820 y enero del año siguiente. Este documento mostró una gran diversidad de ocupaciones productivas y laborales por parte de los 20.000 habitantes dispersos en los partidos y villas de Entre Ríos. Encontramos allí labradores, comerciantes, artesanos, esclavos, soldados, peones y hacendados. En fin, estos individuos ponen de manifiesto cuáles fueron las bases sociales de esa flamante república entrerriana que hoy buscamos reconocer como el punto de partida de nuestra historia provincial, pero a su vez como un antecedente clave para la construcción de una unidad política mayor, el Estado Nacional Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!